Yo les he recordado una vez más que cuando uno va a cantar Generalmente uno determina la tonalidad y la modalidad Por ejemplo este es el acorde de la mayor que conocemos Entonces yo voy a cantar primero pues hago el acorde o el arpegio Y me entono si estoy en modo mayor o si estoy en modo menor Generalmente casi siempre pues digamos que no siempre pero en su gran mayoría Las canciones comienzan con notas de los acordes Por ejemplo Pesares Entonces Pesares un pasillo clásico del maestro José Barros Por ejemplo si estamos en la menor Entonces por ejemplo la melodía del pasillo Pesares Que el maestro José Barros hizo La menor Entonces él empezó Mi la sido la do que me dejó tu amor Entonces usted tiene que hacer ejercicios de entonación Que es lo que yo les he dicho Que es entonarse Pues bueno practiquen los ejercicios digamos en modo menor Por ejemplo este es el do menor Entonces los acordes digamos que tienen unas disposiciones Cerradas, abiertas y se pueden trabajar en estado fundamental Primera y segunda inversión Los acordes tríadas o sea de tres notas Por ejemplo si yo estoy en do, do menor verdad Entonces vamos a hacer el acorde, el arpegio Entonces vamos a hacer el arpegio de do menor Do menor en estado fundamental Do menor, las notas del acorde de do menor En estado fundamental serían do, verdad Mi bemol y sol Ahora si usted quiere hacer la octava superior Do, mi, sol, do, sol, mi, do Entonces eso es muy importante Que usted trate de solfear los acordes Ahora si está en modo mayor Miren acá Este es do mayor, verdad Do, mi, sol, do, sol, mi, do Ahí estoy en estado fundamental Algunos le llaman a la raíz, a la primera tónica No, tónica ya se refiere a las funciones tonales Tónica, dominantes, subdominantes Pero cuando estemos hablando de la estructura de los acordes Hablemos de primera, tercera, quinta, octava, etc Esto tiene que ver con la interválica Igualmente usted lo puede hacer en primera inversión Es decir, invertir el acorde Ya sabemos que do mayor en estado fundamental es do, mi, sol ¿Cierto? Ahora vamos a hacer mi, sol, do Mi O sea, miren voy a repetirlo Mi Cuarta cuerda, segundo espacio Sol Tercera cuerda al aire Do Segunda cuerda pisada en el primer espacio Entonces El ejercicio que les sugiero Que practiquen en los acordes Tanto mayores como menores Son estado fundamental Primera y segunda inversión Voy a hacerlo en do mayor Para que lo tengan presente Do, mi, sol, do Sol, mi, do Pues usted lo hace en re también ¿No? ¿No? Re, fa, la, re ¿Cierto? Re, mirenlo aquí Re al aire La cuarta Re, fa, sostenido Cuarta cuerda Cuarto espacio Re, fa, la La, 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 la tercera cuerda Segundo espacio Re Segunda cuerda Tercer espacio Esos son, digamos, usted está entonando un arpegio del acorde de re mayor en este caso En estado fundamental, pero entonces también traten de cantarlos en primera y en segunda inversión Los acordes tríadas, o sea de tres notas Simplemente pues que yo estoy duplicando la octava Uno, la duplico Entonces voy a hacer nuevamente Con relación a do, que es el ejemplo que uno toma como modelo, ¿no? Los acordes, el acorde de do Do, mi, sol, do, sol, mi, do Ahora eso mismo, mírenlo acá, lo voy a empezar en primera inversión Mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do ¿No? El acorde, la quinta del acorde en este caso de do es do, mi, sol Vamos a empezar por sol, la nota sol, la tercera cuerda del aire Sol, do, mi, do, sol Voy a repetir lo sol, do, mi, sol, mi, do, sol Bueno, si usted hace este ejercicio en todos los acordes Le aseguro que va a tener facilidad para cantar, para entonarse Esto es muy importante que usted lo haga en su casa Pues lo ideal sería con un teclado, ¿no? O con una melódica Que ya se las voy a mostrar Que ya se las voy a mostrar